Así su arribo estaba previsto según el programa para ser protagonista en la segunda parte de la ceremonia. Un ingreso entre aplausos para quien podría, si el texto es aprobado, firmar la nueva carta fundamental. Las entregas de excelencia del Presidente de la República de uno de los ejemplares firmados. Por esto el rol que asuma el gobierno durante los próximos dos meses será clave. Bajo la mirada ciudadana y política estará su labor hasta el próximo 4 de septiembre. Tengo el deber de garantizar que cada uno de los ciudadanos de nuestro país podrá tomar una decisión libre y plenamente informada el próximo 4 de septiembre. Mensaje del mandatario cuando la discusión por cómo debe enfrentar comunicacionalmente el Ejecutivo el histórico plebiscito ha generado intensos debates. Cada pieza comunicacional del gobierno ha sido defendida por partidarios y criticada por quienes acusan que beneficia la opción a prueba. No tiene reglas del juego que están definidas por la Contraloría en esta materia. Que alguna autoridad fuera de su horario de trabajo quiera hacer campaña nos parece que es parte de las reglas del juego. Lo importante es que no lo hagan con empleo o recursos públicos. El gobierno lo que tiene que hacer más que presentar las dos propuestas tiene que informar para que la gente vote en conciencia y vota como decía informado. Más que hacerle campaña a una posición a la otra. Durante la ceremonia Boric dio un mensaje claro en su discurso luego que diversos análisis vincularan la aprobación del gobierno al trabajo de la Convención Constitucional. Este proyecto de constitución y el plebiscito que se desarrollará el 4 de septiembre no es ni debe ser un juicio al gobierno. Es el debate sobre el futuro y el destino de Chile para las próximas 4 o 5 décadas. Es que según la última encuesta Caden, por ejemplo, el rechazo alcanzó 51%, 17 puntos por sobre la opción a prueba. Es claro que nosotros desde el inicio estuvimos en contra de la idea de relacionar las estrategias de éxito del gobierno con el plebiscito de salida porque cualquiera de los dos procesos que sufriera algún traspié iba a transferir necesariamente los resultados en la dirección contraria. El presidente Boric está reconociendo que la posibilidad cierta que triunfe el rechazo es una realidad. Y está intentando desacoplar su gobierno respecto del plebiscito de salida. Con la propuesta de nueva constitución bajo el brazo, Boric retornó a la moneda tras la ceremonia en el excongreso. Y proyectando el proceso constituyente, se reunió con los presidentes de la Corte Suprema, del Senado y de la Cámara de Diputados. El presidente Gabriel Boric no ha ratificado su apertura a hacer mejoría al texto constitucional en caso de aprobarse. Es labor del gobierno efectivamente ponerse en todos los escenarios posibles. Por lo tanto no lo veo como algo, digamos, que no se pueda conversar ni mucho menos. Y creo que el gobierno tiene que trabajar en aquello. El gobierno del presidente Boric va a gobernar la República de Chile hasta el 11 de marzo del 2026, pase lo que pase. Posible plan B que para algunos ya comienza a gestarse en el Congreso, porque parlamentarios de la DC, apoyados por militantes de oposición, presentaron un proyecto de ley para rebajar de dos tercios a cuatro séptimos el quórum para aprobar las reformas constitucionales. Una idea que dicen busca facilitar desde ahora modificaciones a la Carta Magna y que se vota en la Comisión de Constitución este martes.